Tenemos a Germán Martínez, nada más y nada menos, el jefe del bloque de diputados, nada más y nada menos del Frente de Todos, todos lo conocemos. Germán, muchas gracias realmente por estos minutos acá con Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día para ustedes, ayer en la mesa, y saludo para todos los días que hagan Radio Rebelde. Muchas gracias realmente. Estamos hablando justamente en este programa, y es bueno, es lo que se habla en la calle, en la militancia, lo que se habla en la sociedad, una preocupación, ¿no? Hay una preocupación por esta división que se viene dando en el último tiempo, hay una preocupación en la calle, tan solo, digamos, por el momento este de división, y también por lo que se viene, ¿no? Recién hablamos con Alberto Samir, que nos decía que es el momento justo y clave realmente para terminar con esto, y ver que el año que viene hay elecciones y hacernos cargo de esto. Vos siempre estás hablando de forma muy interesante sobre este tema. ¿Crees esto? En principio que, bueno, vos avalás la unidad, siempre salís a hablar de la unidad, pero ¿hay conciencia de que se puede realmente complicar las elecciones del año que viene, que se está jugando algo muy importante? Bueno, a ver, varias cosas. Primero, yo no caracterizaría el momento en el que estamos en frente de todos como en un momento de división, como voy a decir, ¿no? Me parece que está claro que hace dos meses y medio aproximadamente estamos en un momento donde las miradas internas dentro del frente de todos nos están generando un debate hasta el interior de nuestro espacio, muchas veces público. Dice que hoy no es más como en los 80 donde vos tenías diferencias internas y nadie se entera, ¿no? Hoy, entre las redes sociales y los medios de comunicación, hacen básicamente que toda nuestra distinta mirada sobre los temas que analizamos estén muy dispuestas a la luz pública, ¿no? Dicho eso de paso, me parece que está bueno que así sean en términos generales, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en una dinámica en el último tiempo donde están prevaleciendo, donde están quedando expuestas, donde están quedando muy visibilizadas las distintas miradas que hay en el interior del frente de todos. Ahora, yo no caracterizaría eso necesariamente como visión. Bueno, a mí me parece que hay que hacer un trabajo interno de metabolización de estas diferencias, de estas distintas miradas, con el objetivo de conseguir una resultante positiva, ¿no? Y ahí es donde yo hago, en general, una reflexión que digo que la unidad del frente de todos no tiene que ser concebida como una tarea que tienen que hacer otros en nombre del conjunto, sino que cada uno de nosotros nos tenemos que transformar en constructores de unidad, ¿no? Esa es una diferencia para mí fundamental, ¿no? Una cosa es cuando uno plantea el objetivo de la unidad en tercera persona, ¿no? Y otra cosa es cuando uno lo plantea en primera persona del plural, ¿no? Que es cuando uno asume que es cada uno de los lugares que nos toca transitar, donde tenemos algún tipo de responsabilidad, cuando uno asume la responsabilidad justamente de construir esa unidad. Y yo creo que es absolutamente posible que todavía estamos a tiempo de poder metabolizar esa diferencia, que estamos a tiempo de poder construir estos múltiples escenarios de unidad en cada uno de los ámbitos donde nos movemos. Algunos les tocará el Parlamento, otros les tocará el Congreso, otros les tocará el Gobierno, otros les tocará el sector vinculados al movimiento obrero, a las organizaciones sociales, al mundo de la economía social y popular, al movimiento PYME. Fíjate la cantidad de dispositivos que pueden existir en donde nosotros tenemos que asumir en primera persona del plural la responsabilidad de construir unidad. Y ahí te levanto con lo del 2023, ¿no? Porque me parece que hay toda una reflexión aferente en nuestro espacio político de si vamos a tener una posibilidad de llegar competitivos al 2023. Y yo les vengo diciendo y les sostengo que para mí la chance del 30 de todo del 2023 está al alcance de nuestras manos. Ahora, nadie va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué creo que es lo que tenemos que hacer nosotros? Creo que tenemos que fortalecer la unidad en nuestro espacio político. Creo que tenemos que fortalecer la gestión a través de la implementación de políticas públicas más eficaces alrededor de los principales temas que preocupan a los argentinos. Creo que tenemos que fortalecer el liderazgo del Presidente de la Nación, de Alberto Fernández, de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que con esos elementos sobre la mente nosotros tenemos realmente todas las posibilidades de tener un 2023. Ahora viene solamente para el cuento de todos, sino para el pueblo argentino, que creo que es lo que más importa. Pero necesitamos eso. Necesitamos unidad, políticas públicas que resuelvan los problemas más eficientes de los argentinos y liderazgos fortalecidos. Si todos nos podemos en esta escritura, me parece que vamos a tener todas las chances de ser competitivos en el 2023. Como se dijo en su momento, un gobernador dijo en su momento, hay 2019 cuando realmente había un escepticismo grande con el 2019 y después se logró lo que se logró. Vos estás planteando entonces que hay un 2023. ¿Ves con optimismo que se puede llegar a un 2023 con una fórmula sólida y ganadora? A mí no me trae la menor duda que hay chances. Ahora, que lo tenemos que construir también. No es que generación espontánea, ¿no? Me parece que hay que construir ese escenario. Y te quiero hacer una reflexión, porque a veces escucho cierta idea como que ya está cerrado, en términos cerrados, negativamente, ¿no? Las posibilidades del 2023. Nosotros, un año y cuatro meses, hoy estamos aproximadamente en el año y cuatro meses de la primaria del año 2023, ¿no? Un año y cuatro meses antes del 27 de abril del 2003, las partes de Néstor Kirchner vendían veras íntimas. Estaban al radar de un núcleo de militantes que sostenían la candidatura, pero todavía no se sabía si era el 2003 o el 2007 como posibilidad de llegar al poder. Un año y cuatro meses antes del 2011 de la elección de Cristina con el 54%, no te acordarás, esto fue en octubre del 2011, un año y cuatro meses antes, estábamos discutiendo en el 2010, si Martín Rebrado era o no era presidente del Banco Central, y había que hacer enlaces en la Ciudad de Buenos Aires pidiendo que respondan a Martín Rebrado en la presidencia del Banco Central. No me acordaba, la verdad que no me acordaba, pero es muy interesante lo que nos está planteando. Bueno, no, y te digo más, un año y cuatro meses antes del 2019, al dato de abril del 2018, nosotros estábamos peleando la ley anticarifazos en el Congreso Argentino, y las posibilidades de ganar en el 2019 estaban todavía muy lejanas, de hecho en el espejo retrovisor lo que estaba más cerca eran las elecciones de octubre del 2017, donde nosotros obviamente con un enorme esfuerzo de unidad ciudadana habíamos tratado de hacer lo imposible para meter una cuña en la historia de resistencia al neoliberalismo, pero estábamos, en aquel momento, nos parecía lejana la presidencia del gobierno en el 2019. Me parece que, si no nombraste lo de Rodríguez Sato en el año 2019, que fue aproximadamente en estas fechas que ya te estoy diciendo. Bueno, en síntesis, está demostrado que el tiempo todavía es lo suficientemente razonable para que nosotros podamos recuperar potencialidad electoral. Bueno, hay que construir este cenario. Germán, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, un gusto. ¿Pensás que el Congreso puede ser clave para la recuperación de la unidad? Y esto te lo pregunto, y específicamente tengo un ejemplo, digamos. Por ejemplo, en el apoyo a este proyecto de pagar la deuda a través de los que fugaron, dinero al exterior, digamos, como ese tipo de proyectos de ley y de proyectos, digamos, más grandes que se están tratando o que se empiezan a tratar en el Congreso, ¿pueden ser clave para volver a retomar el camino de la unidad? A ver, yo creo que este tema es un tema interesante por la orientación del proyecto y que justamente intenta ir a buscar los lugares allí donde se fueron, donde se jugaron. Y me parece que eso es importante para plantear un escenario que no solamente sea simbólico, sino que también pueda ser instrumental a la hora de poder pensar el pago que tenemos con el fondo monetario dentro de cuatro años y pico más adelante, ¿no? Me parece que es muy bueno. Ahora, ¿quién le pondría a un tema la responsabilidad de construir la unidad? Me parece que lo importante es que nosotros tengamos una estrategia general, hacer de cada debate, hay unos más fuertes, otros menos intensos, darnos la posibilidad de que eso sea una alternativa de trabajar juntos, de tener juntos las respuestas, de tratar de tener posicionamientos comunes, tanto que no tienen que asustar las diferencias. Entonces, yo a veces siento como que cualquier diferencia que podemos tener lo diga como si fuera algo negativo. Y yo no creo que sea así. Ahora, si nosotros conformamos una coalición, primero electoral, y después tenemos un gobierno con las características que tiene, creo que es que estamos entre el frente de todos, tratamos de incluir sectores que no necesariamente pensaban los mismos, ¿no? Si hubiéramos pensado todos exactamente lo mismo, que en el 2019, en el 2018, en el 2017 hubiéramos estado todos en el mismo lugar. Y eso no fue así. Nosotros construimos una coalición, construimos un enfrente político con sectores que veníamos caminando en algunos temas cerca, y en otros temas malditos. ¿Por qué eso no va a tener hoy su traducción en términos de distintas miradas desde el interior de la historia? Entonces, yo no nos asustemos tanto con la diferencia, no fijamos unanimidad en plena con todos los temas. Me parece que es importante que nosotros hoy podamos tener ánimos, donde poder procesar, como te decía antes, metabolizar esta diferencia. O sea, quizás el Congreso, quizás la Cámara de Diputados pueda tener un lugar para eso en algunos temas, ¿no? Y en determinadas coyunturas. Y quizás en otros temas. ¿Por qué podríamos hacer algún tipo de diferencia? ¿No estar en todo mal? Digamos, ¿no? Yo lo que siento es que le estamos poniendo una parada de dramatismo a las miradas internas que nos están conduciendo a cierta inmovilidad, ¿no? A que estemos cada uno paraditos, mejorando que se arreglen las cosas de manera mágica, en lugar de estar activando políticamente para generar los escenarios de unidad y de fortalecimiento de nuestro frente político y de nuestro gobierno en particular, ¿no? Digamos, me parece eso lo que más me preocupa, ¿no? Por eso que yo digo que tenemos que salir de este escenario donde todo se lee y todo se interpreta en función de la polarización política interna, ¿no? Yo creo que hay que salir de este escenario, hay que empezar a hablar mucho más con la sociedad, mucho más con la gente, tener un registro más acabado de lo que está pasando allí, tener una sintonización más fina con las situaciones sociales más urgentes. Y creo que allí es donde, desde ese lugar donde tenemos que ir construyendo los escenarios de unidad. ¿Pensás que este proyecto que propuso en primera instancia o que lo hizo visible en los medios Agustín Rossi de un salario universal y que ahora se está tratando, se está analizando en el Ministerio de Economía, ¿puede ser una clave para tomar iniciativa política de parte del Frente de Todos? Mira, yo quiero ponerle un poco de marco a esta discusión porque no me enamoro de los nombres de las distintas herramientas políticas públicas que uno puede llegar a cenar. Yo lo he escuchado decir muchas veces al presidente que nosotros tenemos tres necesidades importantes para poder impulsar lo que es las políticas públicas de nuestro gobierno. Algunos tienen que ver claramente con la producción, con la posibilidad de generar mayor valor agregado, mayor exportación, mayor producción de bienes, un desarrollo industrial más pleno, con aportación de la tecnología, con agregado de valor en la producción primaria, con una explotación sustentable de nuestros recursos naturales. Este es un eje. Yo creo que nuestro gobierno está muy bien en este sentido. No quiero decir, nos falta el hidrajo, ¿no? Y me parece que eso es importante. El segundo escenario es el del empleo, el del trabajo, ¿no? En la generación de puestos de trabajo. Es cierto que la desacupación ha bajado en la Argentina, no solamente la muestran los índices que hace poco difundí el INDEC, sino que uno se da cuenta que hay una generación de puestos de trabajo que puede ser, y ahí cita el paréntesis, de que tenga en ciertos sectores de la vida económica nacional alto nivel de precarización, ¿no? Y que inclusive, me voy metiendo en el tercer tema, puede faltar todavía allí una política más fuerte para sostener los salarios, ¿no? Y el tercer hecho, que nombré la producción, el trabajo, el tercer hecho es la distribución del ingreso. Y en la distribución del ingreso, el presidente de la nación es absolutamente consciente de eso, no es que no lo ha dicho, lo dijo en las parejas hasta 15 días atrás, yo tuve la oportunidad de acompañarlo, y se planteó estos tres niveles, la traducción, el trabajo, la distribución del ingreso. En la distribución del ingreso, nosotros tenemos que tener en cuenta tres realidades. Uno, venimos del matrismo, que fue un proceso de distribución del ingreso regresivo, o sea, a favor del capital, ¿no? Perdieron los trabajadores, ganó el capital. Segundo, venimos de una pandemia, que si algo demostró en el mundo, es que también ha sido otro proceso regresivo en la distribución del ingreso. Y estamos en un contexto de conflicto bélico, y si la historia no miente, en general las guerras, siempre han sido regresivas en materia de distribución del ingreso, o sea, a cabo de la economía, y en general es a cabo de la economía, cuando se recuperan, se recuperan los sectores del capital, y ya se recuperan los sectores del trabajo. En ese triple contexto, matri, la pandemia, la guerra, nosotros tenemos sectores de la sociedad argentina muy vulnerables y con dificultades, que era en la inclusión social. Nosotros allí tenemos que tener una mirada muy intensa, que se llame como se llame. Yo te digo tres colectivos, que para mí dentro del mundo de lo social, para mí son fundamentales. Uno, los jóvenes. Nosotros estamos teniendo serios de inclusión social, en jóvenes entre 18 y 25 años. Segundo, nosotros tenemos serios problemas de inclusión social barra laboral de, ya, mi francia de edad, varones y mujeres entre 45 y 70 años, que no sabes qué es clave, esa edad para construir también su situación pre-jubilatoria, lo que va marcando esos años, en lo que va a ser después su situación de jubilación. Sí, y lo tercero que la situación de las mujeres. Nosotros tenemos que ver el problema de inclusión social en bajos sectores de mujeres a lo largo y a lo largo de todo el parque. Por lo tanto, una política de ingresos específica para que a todos estos sectores, que llame como se llame, que puede llamar ingreso universal, que puede llamar salario mínimo, o todo ser quizás una política que atinte a lo universal, pero que vaya avanzando por distintos segmentos, me parece que puede ser interesante que por lo menos lo pagamos en discusión. No hay muchos sectores, donde nombraste a Agustín, pero no solamente hay sectores... A ver, a nivel mundial, el Papa ha planteado un ingreso universal. Hay espacio dentro de la vida de Naciones Unidas que lo vienen planteando ahora con todo el énfasis en las cuestiones alimentarias. Hay economistas de prescripción como Piquet y Plan, por ejemplo, que vienen planteando escenarios de esa característica. O sea, hay una corriente de opinión. Bueno, nosotros tendríamos que hacer una lectura local y ver hasta dónde nos va para poder implementarlo. Pero bienvenido a ser el debate sobre esta herramienta o sobre cualquier otra temperatura de garantizo un piso de ingresos a aquellos sectores que más le está costando hacer que en una realidad económica tan compleja. Germán, realmente te agradecemos mucho estos minutos. No, gracias a ustedes que tengan el medio día y felices pasos para toda la familia de Radio Redalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!